Buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias a José Manuel y a Carlos por invitarme a hablar hoy aquí. La Orquesta del Caos ha planteado este concierto. Han invitado a Ariadna Alzina, a Joan Vallés, a Medín Peirón y a Oliver Ravoport. Con la intención, según declaran, de compensar un poco la falta de atención incomprensible de que es objeto su música, dada el enorme interés de su propuesta creativa musical. Entonces he pensado que en lugar de intentar una descripción pormenorizada de las piezas que vamos a oír a continuación, cosa que siempre es un poco aburrida y pobre en comparación con la experiencia directa de las piezas que vendremos enseguida. He pensado que igual valía la pena hacer el esfuerzo de arrojar algo de luz sobre esta cuestión que plantea la Orquesta del Caos hoy. ¿Por qué estos jóvenes creadores de música acusmática parece que no reciben la atención del público que merecerían? Desde luego, se trata de una cuestión que no afecta específicamente a Ariadna, a Medín, a Joan y a Oliver. Es un problema general, es un problema de fondo. Creo que por eso tiene interés. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que hace que una música, cierta música, pueda enraizar en un colectivo de personas, que un colectivo de personas pueda hacer la suya, pueda incorporarla como un elemento vivo y relevante en sus vidas cotidianas? Desde luego, es una cuestión muy compleja, pero creo que hay un factor clave y es que esa música se erija de algún modo en código compartido, en un código de comunicación compartido. Es decir, en lo que podríamos llamar un lenguaje musical, un idioma musical, si queréis, común a ese colectivo de personas. Un colectivo que tiene que ser representativo. Digamos, por ejemplo, un colectivo que no sea, no esté limitado o restringido a los especialistas en la música. Daniel Charles decía que para que una música sirviera de elemento, de vehículo de comunicación, es decir, para que tuviera esta dimensión a la que me refería ahora de lenguaje musical, de idioma musical compartido, tenía que ser en cierto grado previsible y que los sonidos tenían que ser previsibles. De modo que el oyente, delante de esos sonidos, identifica esa previsibilidad y plantea expectativas en función de lo que acaba de oír respecto a lo que oirá a continuación. Daniel Charles decía que la comunicación en música se da en ese juego entre el satisfacer o no esa expectativa que el oyente se va formando. Tenemos entonces aquí una primera idea. Del lenguaje musical como algo hasta cierto punto redundante, hasta cierto punto previsible. Bien, con esta idea fija vamos a atacar el problema ahora, por otro lado. Michel Chion, en una obra fundamental que probablemente conoceréis, que se titula El arte de los sonidos fijados, que podemos leer en castellano en una traducción espléndida de Carmen Pardo, caracteriza la música acusmática precisamente como eso, como una música de los sonidos fijados. Es decir, Michel Chion plantea que lo esencial de las piezas que vamos a escuchar a continuación es que pese a que los sonidos que oiremos están fijados sobre un soporte, no los está tocando nadie, no son el pálido reflejo de una interpretación que se dio antes, reflejo más o menos fiel. No, esos sonidos fijados son exactamente la pieza. Entonces, si en música acusmática sus sonidos fijados son la pieza, de pronto hay un elemento que se vuelve superfluo, que es la partitura, porque la partitura no sirve para otra cosa que para guía de la interpretación. Entonces resulta que los protagonistas del concierto de hoy se exponen en una situación creativa en la que no necesitan escribir una partitura, porque no necesitan intérpretes. Claro, muy fácilmente, si tú no necesitas escribir, es casi imposible que no te pongas a crear sonidos que no se pueden escribir, que son imposibles de escribir. Y creo que ese es un rasgo fundamental y que viene muy bien para apreciar mejor la música del concierto de hoy. Es una música que no se puede escribir, evidentemente, en notación convencional, me refiero, en notas, podríamos idear algún sistema especial de escritura. ¿Pero qué significa escribir los sonidos? Bueno, el problema de la escritura de los sonidos es muy relevante tanto en la lengua, en el idioma, como en la música. Si pensamos en qué hacemos cuando transcribimos lo que alguien dice, pues, básicamente, lo que hacemos es discriminar los sonidos para identificar, es decir, fijarnos solo en ciertos aspectos, dejando otros de lado para distinguir a qué letra corresponde cada sonido que estamos escuchando. Y dejando de lado muchos matices, entonaciones, defectos en la pronunciación, en fin, variantes dialectales. Hacemos una escucha muy filtrada. Y a partir de ahí sacamos las letras, apuntamos ese discurso. Lo mismo ocurre con la música. Cuando oímos una música para instrumentos tradicionales y la tomamos al dictado, como nos enseñaron a hacer en el conservatorio, cuando la escribimos, lo que estamos haciendo es privilegiar muy claramente ciertos aspectos de esa música, principalmente la frecuencia, bueno, la altura de los sonidos y su duración, y dejar muchos otros, principalmente el timbre, como secundarios. De nuevo, es una escucha muy filtrada. Y a través de ese filtro se establece el código convencional por el cual nosotros podemos escribir las palabras o escribir la música instrumental. El problema reside en que esa misma codificación, esa escucha tan filtrada, tan abstracta, la hacemos también cuando no estamos en situación de escribir. Es decir, en eso es en lo que consiste comprender. Cuando yo escucho a una persona que me está contando algo y comprendo lo que dice, comprendo el sentido de las palabras que dice, lo que estoy haciendo es ese mismo ejercicio de reducir los sonidos que está emitiendo a las letras que les corresponden. Y lo mismo con la música. Escuchamos la música de esa manera. Aún que no estemos en situación de escribirla, de alguna forma, esto lo sabemos todos, es bastante evidente, pero una forma muy clara de verlo es pechar en una transcripción un poco rara. Si pensamos, por ejemplo, en una transcripción del Danubio Azul para Marimba, por ejemplo, sería bastante rara, que a lo mejor existe, no tardaríamos nada en decir, bueno, esto es el Danubio Azul. Y sin embargo, lo que estamos oyendo es extremadamente distinto de la música sinfónica en que consiste la pieza original. Es decir, que incluso cuando escuchamos, estamos filtrando los sonidos de la misma manera en que deben filtrarse para poderlos escribir de forma codificada. Y lo hacen incluso las personas que no saben escribir música. Lo que quiero plantear con ello es lo siguiente. Ahora retomamos la cuestión del lenguaje musical. Cuando he dicho que el lenguaje musical dice Daniel Charles, tiene que ser, en cierta medida, previsible. Ahora puedo concretar que lo que realmente es previsible son las notas, no los sonidos. Un sonido, un sonido tal cual, no puede ser previsible porque es demasiado complejo, es demasiado rico, tiene demasiados matices. En cambio, las notas no resultan previsibles porque una serie de notas, una de las de otra, constituyen una melodía y hemos oído gran cantidad de melodías en nuestra vida y las guardamos en la memoria. Y cuando empezamos a oír una melodía tenemos una expectativa de cómo esa melodía va a continuar. Entonces, me gustaría contaminar o contribuir a vuestra escucha del concierto que oiremos con esta idea de una música que no se puede escribir. De hecho, varias de las piezas del programa de hoy, en varias de las piezas se traspúa esta idea. Muy especialmente, muy especialmente en la pieza de Joan Vallès titulada Signo vers l'autre, signos hacia el otro, en la que la idea que tenía el compositor en la recámara mientras estaba componiendo esta música es la imposibilidad, la dificultad de esa comunicación. Y hay un caso, una de las piezas que apela de forma muy, muy, muy significativa a este problema de la imposibilidad de escribir, el hacer una música que no se escribe, que es la pieza de Ariadna Arzina titulada La Cudanza de una idea. A mí me gusta mucho el relacionarlo precisamente con esta pieza en concreto, quizá porque esta es la pieza en la que la relación con la escritura es más indirecta, porque es una relación si queréis anecdótica. Lo que hace Ariadna en esta pieza es tomar como material sonoro los sonidos que producen los utensilios de escritura, todo tipo de utensilios de escritura. Claro, es una relación con la idea que os estoy dando muy indirecta, pero precisamente por eso es muy interesante. Y además es interesante ver que se da por la vía de lo anecdótico y, como decía Vichel Schoen, en la música acusmática, la anécdota, no se debe despreciar nunca, tiene un papel muy importante y desde luego no superficial como podría parecer. De modo que, según esta perspectiva que os estoy dando, nos encontramos, vamos a encontrarnos ahora en cuanto empiece, me calle yo ya de una vez empiece el concierto, nos vamos a encontrar con piezas en las que los sonidos son totalmente imprevisibles. Claro, cuando digo totalmente imprevisibles podría parecer que estoy diciendo que es cualquier cosa, pasa cualquier cosa en cualquier momento. Desde luego no, es decir, pese a que alguna de las piezas, Medi-Impeiron, por ejemplo, hace uso en ocasiones de métodos estocásticos de generar los sonidos y por lo tanto ahí está interviniendo el azar. a pesar de ese elemento creo que todas las piezas responden a una estructura de conjunto extremadamente cuidada, muy, muy, muy bien trabajada. Por ejemplo, hay un caso muy claro que es la pieza de Oliver Rappoport titulada Remix for FH no estoy seguro de cómo se pronuncia. Es una pieza muy breve y tiene una estructura muy, muy clara que vais a identificar enseguida que es de el sonido crece y estalla y esto se repite tres veces crece, crece, crece y estalla hasta que la cuarta vez crece y se queda justo antes del estallido queda en una suspensión y luego se desintera. Claro, esta estructura es una estructura muy clara que identificas a la primera audición es una estructura en fin casi es el Danubio azul y sin embargo alguno de vosotros puede decir bueno pues esto es previsible en el sentido que dice Daniel Chart esto sirve para una comunicación musical desde luego es cierto pero a nivel de los sonidos a nivel del paso de un sonido al siguiente el hecho de estar trabajando con sonidos fijados con sonidos no instrumentales con sonidos que no se escriben que no se pueden escribir hace que cada sonido se nos presente en toda su riqueza y complejidad de modo que nuestro oído no tiene realmente una expectativa inmediata como tenemos al oír una melodía sino que nuestro oído está abierto totalmente a la expectativa totalmente inocente si me permitís la expresión a pesar de que pueda estar identificando como en el caso de esta pieza de Oliver una estructura de conjunto una forma incluso de conjunto si queréis bastante clara en realidad lo que estoy diciendo con esto y soy consciente de que esto puede ser un poco polémico es que las piezas que vamos a escuchar a continuación no constituyen un lenguaje musical en el sentido en que le he dado al principio claro tal como lo he planteado hasta aquí pareciera que entre la música acusmática y la música para instrumentos tradicionales hay una distancia insalvable y una fractura total eso desde luego no es así al contrario y de hecho nada más fácil para ver que eso no es así que fijarse en los protagonistas del concierto de hoy porque todos ellos son autores tanto de música acusmática como de música instrumental como de música mixta y desde luego en fin no tengo ninguna duda que ellos plantean no se lo he preguntado pero no tengo ninguna duda que ellos plantean esas actividades en continuidad es decir que cuando escriben música instrumental la escriben en contaminación en continuidad con la música acusmática que crean y al revés entonces los brevísimos comentarios que os quiero hacer sobre las obras los salen desde esa perspectiva es decir no se trata tanto de dos terrenos distintos como de dos zonas extremas la música acusmática y la música para instrumentos tradicionales que definen una zona intermedia donde se da el juego interesante y en la que están situados entiendo a Ariana Joan Medín de Oliver voy a citaros algunos ejemplos de como se da esta contaminación recíproca en su obra hay uno muy claro y que de hecho es clásico en la música acusmática que es la inclusión dentro del discurso acusmático dentro de la pieza acusmática de por ejemplo de música instrumental o por ejemplo de palabras es decir de sonidos que sí se pueden escribir en fin hay bastantes casos de ellos pero en la pieza de Joan Bajés titulada De Boisson Japonae Electronique es decir dos peces japoneses electrónicos que es un título casi tan surrealista como la pieza misma hay sonidos por ejemplo de guitarra eléctrica que se identifican claramente es decir es un caso muy claro aunque esta música acusmática se desplaza e incluye favocita de algún modo la música instrumental en el caso de la inclusión de palabras que es otra vez según lo que os he dicho un caso muy claro de contaminación recíproca entre estos dos mundos en fin vamos a escuchar muchas palabras en este concierto la mayoría la mayoría de ellas en las breves piezas que se van a intercalar entre una y otra son palabras que proceden de la obra que escucharemos al final de Medín Peirón titulada Crónicas del Increíble Hombre Mutante es decir Crónicas del Increíble Hombre Mutante y bueno esta pieza parte directamente de un texto es decir Medín escribió un texto y a partir de este texto hizo la obra y luego una parte de este texto es la que los demás músicos del concierto de hoy han utilizado para hacer esas pequeñas interpolaciones un poco a la manera de Barés en este concierto pero el caso en realidad más flagrante es el caso en concreto de la última pieza de Crónicas del Increíble Hombre Mutante en el que bueno como os digo el trabajo parte de un texto por lo tanto podrías decir bueno todo lo que has dicho no tiene ningún sentido porque esto está escrito bueno no es exactamente así está escrito el texto pero el texto no es la pieza lo mismo ocurre en las piezas estas son las escucharemos hoy las piezas mixtas de estos músicos por ejemplo Joan Bajés tiene algunos ejemplos muy 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 interesantes de trabajo instrumental en obras mixtas en la que tú tienes una partitura para violín y bueno la partitura está sembrada de indicaciones escritas de lo que el autor tiene el intérprete tiene que hacer con el violín como tiene que poner el arco que tiene que hacer con la mano derecha con la mano izquierda eso está escrito ¿por qué? precisamente porque no se puede codificar en la notación convencional sobre el pentagrama eso que Joan Bajés quería que el intérprete llevara a cabo en fin me parece que eso es un ejemplo muy claro de contaminación recíproca entre lo acusmático y lo instrumental creo que eso es un uso acusmático de los instrumentos es decir si me permitís que siga emperrado en el planteamiento que he hecho al principio es hacer música que no se puede escribir música no escrita con instrumentos tradicionales y hay todavía otro campo muy interesante de interrelación entre lo acusmático y la música para instrumentos tradicionales en el concierto de hoy que es si queréis más de tipo estilístico esto es un poco la palabra estilo es un poco complicada me refiero por ejemplo en el caso de Oliver Rapoport y se lo comentaba antes a él y se ha quedado un poco atónito no sé si te parece muy mal es muy visible en las obras acusmáticas que escucharemos es muy visible una gestualidad muy clara que es en fin me parece que es deudora de la música instrumental el gesto sonoro es exactamente eso es algo que nosotros oímos en un violín oímos en una voz oímos en una guitarra y identificamos con el gesto literalmente del instrumentista Oliver no sé cómo logra que su música acusmática tenga esa calidad gestual otro caso muy interesante es en la pieza de Medin atitulada Derda Dashof que parte de unos poemos extraordinarios de Raúl Hausmann que seguro que conoceréis me sorprendió muchísimo leer y escuchar luego que Medin concibió esa pieza en un modo que se corresponde totalmente con el estilo de la música instrumental que es poner un acompañamiento para una voz coge la voz que recita esos poemas dalaístas y él le escribe un acompañamiento pero usando toda la potencialidad y toda la capacidad de la música acusmática para concluir y dejar paso a la música voy a retornar a una cuestión del principio creo que está en este terreno de contaminación recíproca lo que se da es una transferencia acaso muy indirecta entre ese mundo de exploración tan abierto que es la música acusmática y la música para instrumentos es decir una contaminación un traspase de la música que no se puede escribir a la música escrita voy a ser más concreto estoy pensando por ejemplo en fin en la forma como en la música pop ya desde hace mucho tiempo se ha incorporado en los álbums de música pop fragmentos arreglos de música acusmática no sé por ejemplo desde el Sergent Peppers de los Beatles de modo que cuando al principio he dicho que tal vez esa falta de atención por parte del público tal vez se deba al hecho de que con este atrevimiento en el trabajo sonoro te arriesgas a no hacer algo suficientemente redundante suficientemente previsible como para que un colectivo numeroso lo pueda asumir como un lenguaje propio igual lo que ocurre es que de algún modo esta frontera de lo puramente acusmático es una frontera de no sé cómo decirlo de avanzadilla de transmisión de la experimentación hacia lo que luego se escribe y se ha subido por una colectividad muy grande lo que quiero decir con ello es que a lo mejor en el caso de los cuatro músicos de hoy vuestras exploraciones serán luego aprovechadas por otros igual serán otros los que se llevarán el crédito o al menos el mayor reconocimiento por ello no sé si pensáis que eso es un problema pero a mí me parece que cada cual en su vida creativa se trata de hacer una contribución a la cultura en la que tú vives y no hay más no tengo nada más que añadir más allá de que creo que la escucha que nos proponen ahora en este concierto es como he dicho abierta y en un sentido especial recuerdo Piers Schaffer decía que en el escuchar hay también en cierta medida un obedecer es una idea que recuerdo habersela oído contar también a Miguel Morey aquí mismo en el Zeppelin que hace un par de años hay en el escuchar en cierta medida un obedecer yo creo que Ariadna Orsina Joan Bajés Medín Peirón y Oliver Rapopor nos proponen a continuación una escucha desobediente es decir una escucha abierta nos proponen entrar en un ámbito de sonidos en el que no hay caminos trazados y esos caminos en todo caso se irán haciendo en la medida en que nos atrevamos a transitar por ahí una y otra vez nada más gracias y que disfrutéis el concierto un ámbito de este grupo